de los productos, porque de verdad yo digo, ay, 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 si la introducción estuvo buena, imagínense la de los productos, viene una gran líder a compartirnos también la parte de los productos, yo la admiro mucho a ella por su dedicación, por su crecimiento, por su desarrollo y de verdad que uno aprende mucho, una energía yo puedo decir, líderes imparables, de verdad que sí, así que familia Atomi, yo les pido un fuerte, fuerte, fuerte aplauso desde Jaipo, Norte Carolina, Sales Master, Graciela, mis corazoncitos ahí, por favor, adelante Graciela, su momento de brillar, bienvenida. Buenas noches, bendiciones para todos, para miembros, socios, invitados y todos los que estamos acá escuchando, esta noche es muy especial porque Dios nos ha dado un día más de vida para poder aprender más de nuestra compañía y nuestros productos, para mí un privilegio poderles presentar esta noche porque estamos muy felices, contentos con mi esposo, por gran, tremenda oportunidad y los suplementos también que están aliados también con todo, todo, todo el lema que dijo Alma y felicidades a Alma por tremenda información. Y felicidades a todos los líderes de nosotros, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y gracias por la invitación y ahorita les voy a presentar los suplementos. Y los veo todos bien felices con sus sonrisas y atentos. Y vamos a hablar con sus sonrisas y atentos. Y vamos a hablar con sus sonrisas y atentos. de unos productos muy esenciales en nuestra salud y para mí es un privilegio poderles hablar hoy de este suplemento que está lleno de tantas vitaminas que es la espirulina. Espirulina 100% cargado con un espectro completo de nutrientes antioxidantes para beneficiar el cuerpo y al cerebro y al cerebro. La espirulina contiene 60 tipos diferentes de nutrientes esenciales, incluye incluyendo proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra, dietética, vitaminas y minerales. La granja de espirulina se encuentra en Kailua, Kona, en Hawái. La espirulina solo puede tolerar el 30% de calor y el 40% y un nivel de pH de 9 a 11 en un ingrediente honesto y confiable que se cultiva en el mar limpio. La membrana celular de espirulina está compuesta por pectina, una fibra alimenticia soluble. Esto aumenta la tasa de digestión de espirulina hasta el 95% y más. La espirulina es la mejor fuente de proteína que ya está formada por 60% a 70% de proteínas. La espirulina contiene 60 tipos diferentes de nutrientes esenciales, incluidos proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra alimenticia y vitaminas y minerales. ¿Qué es la espirulina? La espirulina es la microalga de agua dulce de color verde o azul de larga vida que crece y florece en el agua alcalina tropical. La espirulina contiene aproximadamente 60% de proteínas. Es un superalimento considerado la mejor fuente de proteína para el futuro. Consiste de distintos tipos de nutrientes esenciales para el soporte de la vida humana. La Organización Mundial de la Salud OMS y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Comida en Agricultura y la Organización FAO la han proclamado un alimento del futuro. UNICET la distribuye frecuentemente para mejorar el estado de nutrición de niños desnutridos y también la aprobó la NASA como alimento potencial en los viajes al espacio. 18 tipos de ánimoácidos. Isoloína, leucina, glucina, metionina, fenilalina, treonina, tripofeno, valina, alalina, arginina, ácido, aspartico, cistina, glutamina, glicina, histinina, prolanina, serina y tirosina. 15 tipos de ánimoácidos. Ácido, 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 ácido erúdico, erúsico. 13 tipos de minerales, calcio, hierro, magnesio, 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 pobres, sodio, potasio, molido, ácido fólico, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B2, vitamina B2, vitamina D. 15 tipos de sustancias. Atención. Atención. mejora el sistema inmune, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto anti-Akin, protege el corazón, ayuda a bajar de peso, muy adecuado para el deportista. Y cómo no tomar este suplemento, está lleno de infinitos resultados que le puede dar a su cuerpo uno. Es bien importante tomarlo uno porque a veces uno ya busca tomar ya cuando ya no le da tanta función porque ya la enfermedad está muy avanzada, entonces mejor prevenir. Hoy les voy a hablar del complejo B. La vitamina B desempeña un papel único, importante para apoyar y promover la energía y el metabolismo. No-OMG, sin gluten, vegano, mezcla de frutas y verduras orgánicas, formas activas de vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B7, medilcobalmina, forma activa de B12, forma activa de la vitamina B9. ¿Cuáles son las funciones de las 8 B? B, vitaminas, ácido patentónico, esencial para las céntesis, degranación de ácido graso, niacina, ayuda a mantener el sistema digestivo y la piel y los nervios. La vitamina B7 apoya la función celular normal. Tiamina apoya el metabolismo energético, ayuda a convertir los alimentos en energía utilizable. La vitamina B7. La vitamina es necesaria para el crecimiento de las células. Piridoxima juega un papel en la regulación del estado de ánimo y función cognitiva. Cognitiva, biotina, ayuda al cuerpo a metalizar. Perdón que le moví aquí, estas cosas delicadas. B, biotina, ayuda al cuerpo a metalizar las proteínas y procesar la glucosa. Folate, rol crucial en el crecimiento celular normal y la formación de ADN. Cobalamina, requerido para la formación normal de glóbulos rojos, la función neurológica y las céntesis de ADN. Este es el complejo B, Atomy, vitamina B. Está lleno de todo, también de muchas vitaminas. Y tenemos el otro suplemento también muy bueno, todos son muy buenos. La E-Omega 3 de Alaska. Ingredientes de alta calidad, abadejo de Alaska, consumo conveniente, cápsulas pequeñas de 500 miligramos. Perfeccionamiento científico, más del 65% de EPA, DHA. Ayuda a mantener una tensión arterial normal. Ayuda a mantener unos niveles normales de los triglicéridos, grasa en la sangre. Ayuda a mantener el funcionamiento normal del cerebro. Constribuye al funcionamiento normal del corazón. Ayuda con el mantenimiento de la visión. Mejora la circulación de la sangre. Hoy les voy a hablar de la reina Queen, de la Sephora Queen. Muy ideal para todos, todas. Jóvenes de diferentes edades, pues porque está lleno de vitaminas también. Y muy bonitas que se ven las cápsulas. Y me imagino, y lo de adentro está más, mejor. Un complejo multivitamínico especialmente diseñado como suplemento perimenopáusico y menopáusico. Extracto de zófora japónica, isoflavonas de soya, ácido gamma-linolénico, vitamina D, E y K. Ayuda para los cólicos menstruales, sudores, nocturnos, sofocos, promueve la circulación sanguínea, ayuda con la ansiedad, ayuda con el colesterol, menstruación abundante, sequedad vaginal, fatiga, fortalece los huesos, ayuda a la absorción del calcio, reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Periodos irregulares, insomnios, dolores reumáticos, evita la flacidez de la piel, protege las células de la oxidación, protege las células contra los radicales libres. Entonces, muy, muy, muy importante tomarla. Y esta ha sido mi presentación y muchas gracias por su atención y muy feliz, contenta aquí poderles compartir un poco de lo que estoy aprendiendo y muchas gracias. Y feliz noche. ¡Guau! ¡Excelente, excelente presentación! Muchísimas gracias, nuestras CEOs Master, Graciela Ortiz, por tan maravillosa información de nuestros maravillosos suplementos. Y de verdad que nos ha deleitado en esta noche con tan maravillosa información. De verdad que sí, muchísimas gracias. Le agradecemos porque, como dijo ella, todos necesitamos estos suplementos. Y de verdad que a cada uno de nosotros tomarlos y sobre todo recomendar sus beneficios es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque estamos llevando salud a una familia más cada que lo compartimos. Muchísimas gracias, CEOs Master, Graciela, por tan maravillosa información en esta.